Es un evento muy importante por la repercusión que tiene a nivel nacional. La provincia de Alicante se va a convertir en el epicentro del balonmano base de toda España, en esas tres categorías, infantil, cadete y juvenil. Y bueno, como en nombre de la Diputación, para nosotros es una satisfacción el poder ser la provincia, como ha dicho el presidente del balonmano, poder contar con las guerreras, con los hispanos, ahora con el balonmano base. Pero en este campeonato yo creo que es especial, es un campeonato especial porque son muchos participantes, 1.500, 11 sedes, 14 pabellones. En el caso en concreto de Lanucía, pues como alcalde de Lanucía estoy muy contento de poder poner mi granito de arena, aportar el ayuntamiento con nuestros dos pabellones. Por lo tanto, lo que esperamos es que sea un gran torneo, que tenga un gran nivel deportivo. Estoy convencido de que va a tener un gran retorno económico, que también es importante. La Diputación siempre busca la promoción de la provincia de Alicante, la promoción de Costa Blanca y de esos 11 municipios que participan. Por eso es un evento especial, porque creo que es importante. Son tres comarcas las que van a albergar partidos, tres comarcas las que van a albergar jugadores, familiares que van a venir en esas fechas. Creo que son unas fechas idóneas, ya que muchos familiares están en un periodo de vacaciones de Navidad y por lo tanto creo que va a tener mucho público en los pabellones y se va a poder disfrutar de un gran balonmano.